Música Creo que ya no nos sigue Porque mi papá te pega Porque está borracho Y por qué toma Creo que no nos entendemos Nos casamos porque estaba embarazada Y tenemos problemas con mi familia A mis papás No les cae bien tu papá Ah Por eso sale con sus amigos a beber Por desobligado Y vago Mi papá siempre dice que las obligaciones No es lo suyo Fátima, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Pues sí Bueno, la verdad es que Julián me volvió a pegar Pero mira cómo te dejó Tenemos que ir al hospital Esta vez no me quedaré callado Vamos a denunciarlo Todo bien señora Tengo que denunciar a mi esposo Y pedir la custodia de mi hijo Qué bueno que lo denunció Después de estar encerrado Aprendí a valorarme mucho No lo puedo creer ¿Aceptaste que los dos tomemos terapia familiar? Yo quiero cambiar Benito Fátima Perdónenme Comenzamos de cero Las personas pueden cambiar Te perdonamos Te perdonamos Y anytime ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!